Así digo, los clásicos, becarias, recuerdan, lo que habían postulado era una crítica política al ejercicio del poder punitivo monárquico, en el marco, insisto, de profundos cambios sociales que se estaban dando en la sociedad europea, con la revolución industrial, el ascenso de la burguesía, y lo que motivó fue el traslado de la riqueza del campo a la fábrica urbana. Eso obligó a gran cantidad de personas, numerosas masas poblacionales, al desplazarse del campo a la ciudad, porque el campo dejó de ser la fuente de riqueza y de trabajo, y se encontraron con un mundo y un nuevo orden al cual no estaban habituados y no conocían. Como esas masas poblacionales había que disciplinarlas, para la nueva forma de vida industrial, y la burguesía ponía en manos de los pobres el capital, la máquina y la materia prima, nada menos. Hubo la necesidad de disciplinar a esa gente. Cobró mucha vigencia el concepto de libertad individual, con esta idea de que el hombre es el ser del universo, el centro de la escena, y todos los hombres somos iguales, bajo esa idea, el concepto de libertad de cada uno de los individuos tuvo mucho más valor a partir de la modernidad que antes. En el mundo antiguo, con economías esclavistas, el concepto de libertad era otro, porque había personas libres y personas legalmente esclavos o no libres. cuando las teorías contractualistas del Estado, es decir, cuando se acepta que la organización del Estado y la organización de la vida en común parte de un consenso entre ciudadanos iguales, la libertad individual cobra mayor relevancia. Esa es una lectura que se hace respecto del desplazamiento de la pena del cuerpo del condenado al encierro, la libertad. Antes, esto lo habíamos visto, la cárcel era el depósito donde el condenado a pena de muerte esperaba la ejecución de la sentencia. Los reformadores del sistema penitenciario, los ingleses Howard y Bentham, una lectura que puede hacerse es que contribuyeron a humanizar el encierro y el encarcelamiento desplazando la pena del cuerpo, o de la pena capital, ya no se los mata, sino que se los encierra para que recapaciten, para que en soledad reflexionen sobre el error cometido, que fue el delito, y de paso, son una mano de obra gratis, se los disciplina para trabajar. Es decir, fíjate el cambio, de ser un lugar de depósito a la espera de matarlos, pasó a ser un lugar de entrenamiento para la vida, se les enseña un oficio. Para la vida era la concepción que tenían en ese momento de lo que era la vida productiva. La vida productiva y aparte de alguien que no servía para otra cosa, más que para trabajar para el patrón. Es decir, en este nuevo orden. Una lectura positiva o optimista y humanitaria del tema puede verse como que Howard y Bentham contribuyeron humanitariamente a salvar a la humanidad, y en vez de matar a los presos, les enseñan a trabajar. Qué bueno. Otra lectura que puede hacer sobre el mismo hecho es que contribuyeron a la consolidación del capitalismo industrial y a la aparición de lo que se conoció como la cuestión social, en donde los medios de producción están en manos y en poder de muy pocos, y la mano de obra va a estar retribuida con un salario que el salario es otro de los factores de mercado y se va a regir por ley de oferta y demanda. Factor de cambio. Entonces, ¿cuánto vale la mano de obra del asalariado? Y eso lo determina el mercado. Si hay muchos desocupados, muchos que quieren el trabajo, el valor de la mano de obra baja. Aparecen algunos teóricos que dicen que el salario tiene que ser suficiente para que el individuo sobreviva, para que pueda alimentarse a él y su familia. Aparecen miles de teorías económicas al respecto. Pero lo cierto es que estamos en la presencia de una época de profundos cambios sociales y se insta un nuevo orden social, antes desconocido. La humanidad nunca cambió tanto como a partir de la revolución industrial. De hecho, vamos a darnos cuenta que los resabios que tenemos todavía de eso, que seguimos teniendo, porque la cárcel sigue siendo la misma, el sistema educativo tiene también el mismo criterio. Fíjense que las estructuras sociales, de instrucción sobre todo, que tienen que ver con el desarrollo de la persona, están estructurados de la misma manera que estaba estructurada en aquel momento la industria. Sí, hay teóricos de la posmodernidad, principalmente Baudrillard, que es un francés, que analizó cómo las estructuras de poder son todas iguales en la era industrial y posindustrial, y analiza la fábrica, la cárcel, el hospital y la escuela. Y sí, hay órdenes jerárquicos, hay lugares del supuesto saber, y lugares de la plebe, y bueno, toda una cuestión que da para tantos libros que han escrito al respecto. En lo atinente a la criminología, los clásicos de lo que se ocuparon fundamentalmente, y estrictamente con una intención política de cambio, fue estudiar la reacción del Estado frente al delito. Y ahí es donde se empieza a hablar de delito en la concepción moderna. Habíamos visto que más o menos 100 años después, una vez que la burguesía que asaltó el poder europeo estaba ya consolidada en el ejercicio de ese poder, se desarrolló un discurso criminológico que se llamó Escuela Positiva, primero en Italia, después en el resto de Europa, que vino en alguna medida, o fuertemente, a justificar el ejercicio del poder de la burguesía. Entonces aparece la idea de que el delincuente es un enemigo de la sociedad, el delincuente es un otro, es un diferente, una normal, una subespecie humana, el delincuente es un enfermo, y decir un enfermo hacia fines del siglo XIX apoya la idea de que puede ser sometido a un tratamiento y ser reeducado o ser curado de esa enfermedad. Hubo posturas más extremas, como la de Garofalo, que no, que consideraban al hombre delincuente como un insalvable. Hubo otros que no, que hicieron su aporte en la idea esta de la posibilidad de reformar al delincuente para la vida social. En nuestro país el referente principal de esta idea fue José Ingenieros, con su terapéutica criminal, y claro, él era médico, tenía formación médica, y si asimilamos la conducta criminal a una desviación, una enfermedad, a una anomalía, con esta idea positivista de que si conozco la causa que genera el problema, estoy en condiciones de curarlo, y esto es estrictamente psicoanalítico, Ángel, si conozco el problema, potencialmente lo puedo arreglar. Decía Ingenieros, bajo esta premisa, diseñó todo un programa que aún hoy está vigente en la Situción Penitenciaria. Y sobre esta política también algo que a mí me parece que fue fundamental para este momento, que tiene que ver con la profilaxis médica, con la posibilidad no solamente de detectar el problema y poder atacarlo, sino que detectar el agente patógeno y eliminar a ese extremo. Si podemos decir que aquellos que tienen el agujero occipital son delincuentes natos, agrandados, son delincuentes natos, paramos de la suciedad y chau. Si le hacemos una radiografía y el que lo tiene, lo matamos y se termina. Entonces, es parte también de este desarrollo. Y acá, yo voy a meter el dedo y la cuchara, fuera de contexto. ¿Por qué? Porque yo creo que acá, ustedes lo van a analizar a posterior, a futuro, fue sobre todo donde la ciencia, como ciencia aportadora de la verdad, se separa de lo jurídico. Para mí. En cierta forma, sí. Se separa de lo jurídico. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido esta ruptura en este momento de la sociedad, hoy las sentencias estarían más asignadas a través de la parte científica. Pero bueno, es para más adelante, es para el análisis de justicia terapéutica, para lo que vamos a ver para adelante. Pero tomen este momento como registro y recuérdenlo para más adelante. Está muy vigente esta idea positivista de que el delincuente nace delincuente y que de un delincuente, o de un pobre con carencias y con falta de formación educativa, con falta de valores, falta de familia, se dice mucho esto. Está muy instaurada la idea, digo, de que estas personas son irrecuperables, son el enemigo, son un problema. Entonces, ¿a dónde está muy vigente esto? Yo les aseguro, en el mundo jurídico, en las universidades públicas o privadas, en donde se estudia criminología o se estudia derecho, está completamente superada esta idea positivista. El positivismo está absolutamente superado. ¿Cómo es teoría del conocimiento? Epistemológicamente, el positivismo, a partir de la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial, quedó absolutamente enterrado. Sin embargo, en lo que es el conocimiento vulgar, en lo que es los prejuicios que tenemos como ciudadanos, y que no accedemos a formación académica en muchos ámbitos, es decir, yo que no soy médico, por ahí les tiro una idea a ustedes médicos que tiene que ver más con la curandería que con la ciencia médica. ¿Me entienden? Porque yo no es que tenga derecho a decir lo que se me ocurra. Digo que sin formación profesional médica, por ahí creo cosas que ustedes en dos minutos me pueden dar vuelta y decirme que no son así. En materia jurídico-penal pasa algo parecido. Los medios de comunicación masiva contribuyen mucho a esto. Y entonces nos muestran todos los días pibes con gorrita, cuatro guachos que agarran a una vieja, a una señora grande, la tiran al piso, le pegan patadas, le roban el monedero, el celular, las barbaridades que vemos todos los días. Más, los prejuicios que venimos acarreando hacen que esta idea positivista esté vigente en el conocimiento vulgar. Y la incursión de palabras, ¿no? Hablamos de palabras desde el medio de la obligación. Garantismo, zafaronismo, asesinato, como una teoría política. Yo creo que esto tiene que ver con... Yo comparto la idea de muchos autores que este aferrarse a las ideas positivistas tienen que ver con lo siguiente. Las ciencias médicas, la medicina en particular, y las ciencias biológicas han traído respuestas a calamidades que sufrió la humanidad durante siglos. En el siglo XIX, el desarrollo científico y tecnológico fue abrumador. Un poquito después, la penicilina. En final, la ciencia médica ha dado respuestas a problemas que parecían irresolubles durante siglos, que eso le brindó un prestigio y la tranquilidad en el ego, en el que no tiene idea de qué estamos hablando, de que hay que confiar en los doctores. Si el doctor con el estetocopio al cuello viene y me dice quién es el delincuente y cuál es el problema de la delincuencia y cómo solucionarla, yo necesito creerle. ¿Cómo no le voy a comprar el proyecto? ¿Vienen con la pastillita? Si se toma esta pastilla, se cura de la delincuencia, de los impulsos criminales. Y mucha gente compra. ¿Cómo no voy a comprar? A medida que vamos estudiando un poco más, muchos creemos que no es tan así, que eso es un reduccionismo que quedó impregnado en el, insisto, conocimiento vulgar. Digo vulgar no peyorativamente, sino como categoría de conocimiento distinto del conocimiento científico. ¿Estamos? Positivismo. El último coletazo, habíamos mencionado esto, el último coletazo del positivismo en materia criminológica vino de la mano de la psicología y de la psiquiatría. No les vamos a contar a ustedes cuáles son las diferencias entre ambas disciplinas, ¿no? La psiquiatría como rama de la medicina que estudia las enfermedades mentales, su terapéutica, su prevención, y la psicología que viene de la filosofía y el estudio del alma y de última estudia el comportamiento humano. En particular Freud... Después discutimos si es una ciencia o no. Eso para que se enoje Ángel. Digo, en particular Freud, padre del psicoanálisis, elaboró toda una teoría partiendo de su doctrina psicoanalítica de cómo es que opera la conducta criminal. Pero no deja de ser una respuesta etiológico-causal individual. Y las últimas respuestas etiológico-causales individuales al fenómeno criminal están dadas por el positivismo hasta los tempranos comienzos del siglo XX, 1900 y pico, y después la criminología tomó otro rumbo. ¿Cuál fue ese otro rumbo? Un gran cambio de paradigma. De abandonar la búsqueda de las causas generadoras del delito en la conducta individual. Y el delito existe porque determinados individuos lo cometen. Y el individuo que comete delito lo hace. Porque es un pecador, porque no incorpora la norma moral, o porque es un enfermo o un desviado naturalmente, biológicamente determinado, como postulaba Lombroso, o es el loco moral que no incorpora la norma porque no le da la cabeza, o es un traumado, como proponía Freud. Esta idea de buscar la causa del delito en la conducta individual fue reemplazada, a comienzos del siglo XX, por la sociología criminal. Que entiende al delito no ya como conducta individual, sino como componente de toda estructura social. El delito es un componente más de toda estructura social. De la mano del francés Garcayne y del estructuralismo, autores norteamericanos parten de la premisa de que las sociedades van evolucionando, porque la evolución fue una obsesión y un norte permanente desde la aparición del positivismo y durante todo el siglo XX. El desarrollo, el cambio, la evolución. Necesariamente había que evolucionar, no sabemos a dónde, pero había que pisotear el pasado porque todo lo pasado es malo y tenemos que pensar en el futuro. En esa locura... La civilización como avance, ¿no? Claro, la civilización como progreso, necesariamente como progreso. En ese avance, las sociedades van cambiando en función de los consensos. Y esta idea estructural funcionalista prendió mucho en los autores de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, hasta la década del 60, 50, 60, hasta 1950 y pico, por ahí. Toda la producción literaria que hubo en materia criminológica tenía que ver con estudios de campo y teorías que reforzaban la idea de que el delito es controlable, el delito es inevitable, el delito puede hasta ser necesario, lo importante es que no nos sobrepase, pero algo así como que el criminólogo le decía a la población, hay delito, pero quedate tranquilo que lo podemos manejar, porque nosotros somos una sociedad en la que todos empujamos el carro para el mismo lado. No hay margen para los loquitos o los molestos. Esta concepción proveniente de la sociología consensual se quiebra a partir de fenómenos que sufrió la propia sociedad norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ustedes, creo que hemos comentado acá, rebeldes sin causa, empiezan a aparecer fenómenos sociales que nosotros desde este lugar del planeta los vemos reflejados en producciones culturales, películas, libros, novelas, programas de televisión, porque en la década de los 50 ya había televisión. Pero que eran consecuencias de lo que realmente pasaba dentro de la sociedad. Claro, el artista habla de su época. Entonces aparecen como luces rojas sociales, señales de que hay muchos actores sociales en la sociedad norteamericana que no están conformes con el American Way of Life, que quieren una ruptura. El científico social, al advertir esto, abraza las ideas de la sociología del conflicto, de reigambre marxista, es decir, ideas sociológicas completamente opuestas que nos vienen a decir que la sociedad cambia, no avanza, la sociedad cambia a partir de los conflictos. Permanentemente los actores sociales se encuentran en luchas de poder, unos quieren prevalecer sobre otros y eso necesariamente genera conflictos. En una dialéctica hegeliana, que Marx fundó toda su teoría, en la dialéctica de Hegel, en donde hay una tesis, hay una situación, se le contrapone otra que es la antítesis y de ahí surge una tercera, una nueva realidad que es la síntesis. Y así, ad infinitum. Se vuelve a convertir en una tesis. Y así, permanentemente, conflicto, es decir, realidad, conflicto, nueva realidad. Así la sociedad efectivamente va cambiando a criterio de estos autores a partir de los conflictos que se dan en el seno de la sociedad. Entonces, el delito dejó de ser considerado, sigue siendo considerado un fenómeno social, pero deja de ser considerado un elemento negociable o controlable. Y se da vuelta la torta otra vez. Aparece una nueva vuelta de campana, un nuevo giro copernicano, dirían algunos, que es la teoría del etiquetamiento. Esta idea, o de la reacción social. Una ruptura de paradigma. Una ruptura de paradigma que establece que el delito existe porque existe el Estado. Y el Estado es el que crea el delito al crear la norma. Y va más allá. Va más allá, claro, porque, es decir, es verdad que sin Estado no habría, por ejemplo, propiedad privada. Porque mi casa es mi casa porque está inscrita en La Plata. En La Plata hay un registro que dice que la casa donde yo vivo es mía. Eso es propiedad privada. El Estado es el que inviste las cosas de carácter jurídico privado. Sin duda que sin normativa estatal no existe delito, en tanto, delito, construcción intelectual. ¿Y a dónde vamos con esto? La criminología siempre, hasta ese momento, estaba ocupada en que el delito es una realidad existente en sí misma. y el delito es malo en sí mismo porque todos lo rechazamos. Entonces, si desde épocas inmemoriales hay gente que hizo cosas que consideramos malas, pareciera que el delito es algo íncito al ser humano, sea por cualquiera de las explicaciones que nos vinieron dando. ¿Me van siguiendo? Pasaron las explicaciones pero continúa el delito. Esa es la idea. Pasaron los libros, crear un hijo, viste que tenés tres hijos y distintas teorías. Es lo mismo. Pasan las explicaciones, pasan las escuelas. Sea fruto del pecado, sea fruto de la enfermedad, sea fruto del trauma, sea fruto del problema social, el delito sigue existiendo. ¿Qué pasa con el delito? ¿Qué pasa con el delito? Los científicos sociales del disenso dicen que el delito no es bueno o malo en sí mismo. es una conducta a la cual el Estado le atribuye una carga negativa. Es el Estado el que dice que una conducta es mala y, consecuentemente, es delito. El delito no existe en el mundo natural, el delito existe exclusivamente en el mundo intelectual, en el mundo jurídico. Y va cambiando también a través de las épocas y las situaciones. También. Hoy leí un artículo que en Afganistán están los talibanés. En Afganistán endurecieron las penas para los homosexuales. Porque la homosexualidad, femenina o masculina, o no sé cómo se llamará hoy, pero digamos, concretamente, tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, en Afganistán es un delito. Y tiene una pena, a partir de hoy, de hasta 10 años de prisión. No te vayas tan lejos. Eximisiones homosexuales en Cuba. En Cuba también hay problemas con eso. Es decir, ¿qué vamos a inventar? Que la sociedad cambia todo el tiempo. Y por otro lado, vamos al registro de nuestra propia jurisprudencia. No, jurisdicción. Y vemos que, por ejemplo, librar cheques sin fondos es un delito sobre el cual nadie persigue. Nadie persigue. Entonces, fíjense, como a veces, a pesar de la norma estricta, por eso que no es estrictamente jurídica el delito, sino que es de conciencia o está dentro de la mente, vamos sosteniendo diferentes situaciones, pero el delito sigue estando transversal. La doctora Alicia quería preguntar algo, me parece. Quería hacer una acotación, en realidad, porque nos llama la atención que los talibanes hagan eso, y sin embargo, los ingleses estuvieron a Turing, que es el, si recuerdan, la película Enigma, lo castigaron por ser homosexual, y no le pidió un perdón jamás, y Turing se suicidó comiéndose una manzana con cianuro, después de la Segunda Guerra Mundial, porque se le privó de todos los cargos que tenía. Sin embargo, a nosotros nos parece que los ingleses son personas mejores que los talibanes. Como nosotros queremos. Bueno, el encuentro de hoy va a terminar con una profundísima reflexión sobre los ingleses entre ellos, porque la criminología hoy está en eso, en esa movida. A nosotros ahora no nos parecen tan malos los franceses, esa es la verdadera situación. Los franceses dejaron de aguillotinar gente en 1981, cuando Víctor Hugo presentó en 1830 una serie de artículos contra la pena de muerte en Guillotina. Y sin embargo, hasta 1981 no pasó nada, y había muchos franceses, supongo, que, como decía el doctor, habían escrito sobre eso. Sin embargo, al Estado francés le parecía que había que castigar con pena de muerte. Perdón por la digresión. Así como el objeto de los clásicos, el objeto principal de los clásicos fue la reacción frente al delito, la reacción institucional frente al delito, y para los positivistas fue la persona del delincuente, para la sociología del conflicto vigente en la segunda mitad del siglo pasado, el objeto fue la norma y la creación de la norma. Ahí es donde aparece la teoría del etiquetamiento, Labeling Approach, que comentó Marcelo en el último encuentro. Recuerda, la teoría de clase. Es una teoría que explica los procesos a través de los cuales determinados individuos reciben al rótulo del delincuente. Es una teoría que tuvo mucha razón, mucha vigencia y puso en jaque al propio sistema penitenciario, porque ¿qué hacemos con los delincuentes en Occidente? Los metemos presos. ¿Para qué? Con el verso de resocializarlos están ahí y eso no sirve a nadie. Peor, es decir, acá echamos mano al conocimiento vulgar que tiene razón, salen peor de lo que entran. Esto lo escuchamos a diario. De la cárcel se sale peor de lo que se entra. Y es verdad. Y los índices de reincidencia. Reincidencia es cuando una persona que ha sido condenada comete un nuevo delito. Eso es, digamos, es un concepto estrictamente jurídico. Bueno, es muy fácil de establecer índices de reincidencia que nos anotician de que en la cárcel no se resocializa nadie. Entonces, si hacemos una leída por los tratados internacionales y las leyes penitenciarias de nuestros países occidentales, todas nos dicen que en la cárcel hay que resocializar a la gente. Pero en la vida real no ocurre. Y en la teoría del etiquetamiento vino a explicar por qué pasa esto. Porque, en primer lugar, la norma está direccionada, la norma penal, el legislador detenta cierto poder, entonces considera delito, tipifica como delito conductas que él no va a cometer, conductas que cometen otros. El sistema penal después echa mano al infractor de la norma penal y le pone la etiqueta del delincuente y se la termina creyendo. Asume el rol del delincuente porque no tiene otra alternativa, porque son personas en su enorme mayoría vulnerables, dice la teoría. Es decir, personas que tienen una carencia primero económica y después afectiva de contención social o familiar que lo lleva a esa situación de asumir que su rol en esta vida social es el de delincuente. Ahora, está en cierta forma superada esta teoría a partir de fenómenos. Ustedes vieron, fue noticia hace poquito el tema del Salvador, las maras salvadoreñas. Lo que fue noticia es que tratamiento está recibiendo. la represión del Estado respecto a eso. Pero lo cierto es que los mareros salvadoreños, los chicos que se meten en una mara, asumen ese rol no por haber pasado por la cárcel. En nuestro conurbano tenemos los pibes chorros. Lo que pasa, claro, es una socialización dentro de la socialización, la subcultura criminal. Claro. O sea, lo aprenden desde fuera. Es decir que hoy para asumir el rol de delincuente, delincuente en el sentido jurídico penal, todos sabemos de qué estamos hablando, el chorro, el que roba, el que mata, el que viola, toda esa gente indeseable, por cierto, asume ese rol sin haber pasado por la cárcel. Esa es la realidad que yo observo hoy, con lo cual digo que la teoría del etiquetamiento en ese aspecto, en ese plano, está superada. Sí, o habría que analizar también, esto ya, de debate, si lo quieren para adelante hacer, habría que analizar también estas estructuras, cómo cuadran o de dónde traen a la clientela. Claro, porque de alguna manera está gestado también, ¿no? Que podría tener alguna relación, pero bueno, sería cuestión para... Bien. Te hago algo que hablé que hoy, de dar una clase, en otro, creo que Marta estaba presente, se me iluminó decirlo de esta manera. Ustedes imaginen, vamos a hacer un ejercicio mental rapidito y lo dejo con respecto a lo que yo les estuve hablando sobre la... lo que dice el David and Approach respecto de la creación de la norma, ¿no? Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que el legislador nacional era el que creaba la norma penal, ¿no? El que, como decía, si quieren, era aceptado moralmente o no en la sociedad. Imagínense meter a los 44 millones de argentinos en un estadio de fútbol, no podemos, ¿no? Vamos a ser los futboleros. Saquemos a todos y dejemos solamente a todos los legisladores de todo el país, ¿eh? De todas las provincias, de toda la nación y de las municipalidades de todo el país. Capaz que llenamos la cancha con los legisladores. Ahora saquemos a todos los que no sean legisladores nacionales. Ahí ya prácticamente nos va quedando acotado. Por ahí en la medialuna central, en el semicírculo central, tenemos a todos los legisladores que van a dictar la norma penal con respecto a todo lo que fuimos sacando. Imagínense la diferencia, ¿no? Como ejercicio. Sí, son poquitos. Son poquitos los legisladores. Y nosotros somos muchos, no sé si somos muchos tampoco. La cosa es así. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la criminología vuelve a cambiar su objeto de estudio y se toma a sí misma como su propio objeto de estudio. Aparece la corriente que se llama Criminología Crítica. Esto es con un primer libro de la década del 60 de tres autores ingleses, Taylor, Walton y Young, en donde, así como barata, critican la criminología y dicen que, en última instancia, en última instancia, la criminología es discurso del poder. La criminología ha ido produciendo discursos criminológicos, teorías, que sustentan o critican el ejercicio del poder punitivo. Y no más que eso. Y nunca trajeron ningún aporte a la pretendida política criminal. ¿Se acuerdan que la idea era que la criminología estudia lo que estudia para que la política desarrolle programas de prevención del delito? Es decir, para que nos sirva para algo y para vivir mejor. La criminología crítica apunta a eso. Entonces abre dos caminos fundamentales. estamos en el siguiente punto de interés cultural. Década del 70, década del 80, del siglo pasado, es decir, hace 50 años, 40, 50 años, la cárcel no sirve para nada, es toda una mentira, no se resocializa, el delito existe porque el Estado lo impone y persigue desigualmente a determinadas masas poblacionales, es decir, crisis total del derecho penal, del sistema penal y de la cárcel como institución. Aparecen dos corrientes, una muy radical que es el abolicionismo penal, abolir el sistema penal. Abolir el sistema penal significa desterrar la ley penal que ninguna conducta sea considerada delito porque ya hemos aprendido que el delito es un invento de los poderosos para sojuzgar a las masas de gente pobre. Sumado a la criminología anterior de la crítica que habla sobre que el propio Estado genera también el delito. Si el Estado genera el delito y la política criminal es generar delito, erradiquemos el sistema penal porque así no lo vamos a tener. Y encima se revisa una experiencia empírica, algo que ocurrió en la historia que es en la Unión Soviética. Ustedes saben en la Unión Soviética en 1917 se reemplaza el régimen zarista que era monárquico y absolutista por la revolución proletaria y se instaura un nuevo orden social que es el socialismo. Paulatinamente fueron socavándose las estructuras de poder burgués o aquellas estructuras de políticas públicas que respondían al modelo de propiedad privada y al modelo de producción burguesa. El socialismo entendía que todo aquello que favorecía a la propiedad privada o a los intereses particulares y se alejara del interés comunitario atentaba contra la revolución. El derecho penal liberal de Carrara para acá protege la propiedad privada en fin protege valores que el revolucionario no quiere y ya no le interesa. Entonces hubo un jurista Pashukhanis se llamaba un ruso que diseñó cómo había que abolir el sistema penal y efectivamente se abolió entendiendo por sistema penal a la ley penal a la policía y a los jueces. No hay sistema penal porque lo mandaron a hacer ese trabajo. Lo hizo. Entonces no hay más sistema penal. ¿Qué pasa con aquella persona que cometía algún acto que atentaba contra los intereses revolucionarios? Porque la gente sigue haciendo cosas en la vida. Y está bien propiedad privada no hay más entonces difícilmente pueda atentar contra la propiedad privada pero por ahí atento contra la propiedad comunitaria. Esas personas eran enviadas a un campo de reeducación que se llamaba Gulag que quedaban aislados y muchos de ellos en Siberia y generalmente es decir ¿hasta cuándo tenían que estar ahí? Y hasta que se aprendan a vivir en el nuevo orden socialista. Generalmente se morían antes de aprender eso. Finalmente Pajucanis que quiso revertir un poco los daños que estaba causando este nuevo sistema le propuso al que ya era el jefe de estado Stalin y terminó el mismo en un Gulag hasta que se murió porque a Stalin mucha tolerancia no tenía mucha. Ahora lo que es interesante de esta historia es que el mismo tipo que logra después de hacer todo el estudio el abolicionismo penal es el mismo el que termina preso dentro de su propio sistema ¿no? Esa es la anécdota graciosa es que parece infantil esto pasó hace 100 años un poco menos y parece un chiste bueno hay una 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 idea una fórmula que a mí siempre me gusta citar en términos matemáticos que dice algo así como no sé si ya la he comentado la pena estatal la pena estatal es al delito lo que el matrimonio es al instinto sexual claro la idea es que se institucionaliza nos ponemos de acuerdo en crear una institución para protegernos de los ataques sexuales de unos contra otros es decir vos le tenés gana bueno seguí ciertos pasos claro cortejá conózcanse y ahí se ve todo lo que vimos en otros cursos la costumbre la ley curen ante Dios en fin si bien la institución matrimonio está debilitada en nuestra era y en nuestra sociedad lo cierto es que venga por el lado de la amenaza penal o venga por el lado de la conciencia y de la educación no andamos haciendo lo que queremos con cualquier persona no atacamos sexualmente a nadie mayoritariamente la mayoría de las personas por lo menos de la gente que yo conozco todos se portan bien en ese sentido digo pareciera que la institución pareja vamos a decirlo la institución familia nos sacó de la figura del salvaje que ataca sexualmente al otro del mismo modo operaría la pena estatal evita la venganza privada ustedes saben que hasta la edad media el titular de la acción penal era el ofendido si en mi familia mataban a algún miembro de mi familia a un hijo yo como padre tenía derecho de matar al homicida se establecía con un juicio muy particular la culpabilidad y yo era el que llevaba adelante la condena o yo en tanto jefe de familia era el que acusaba es decir antes el derecho penal se ejercía en forma privada el estado se apropia de la respuesta punitiva en la edad media con la adquisición puntualmente y entonces la pena estatal pasa de ser una garantía que evita la venganza privada los criminólogos teniendo en cuenta la experiencia soviética y los postulados del abolicionismo penal dicen no no podemos volver a la venganza privada tiene que haber una respuesta institucional pero no hace falta que esa respuesta institucional penal que la punición sea para cualquier cosa no tiene sentido hay que minimizar el derecho penal hay que hacerlo chiquitito esto que significa que pocas conductas la menor cantidad posible sean considerada delito reservar la respuesta punitiva el encarcelamiento solamente a algunas conductas y si nos ponemos a revisar la legislación actual Marcelo recién mencionó el libramiento de cheques sin fondos es considerado delito el artículo es el 302 del código penal dice que pena va a recibir el que libre un cheque sin fondos sin embargo no hay procesos por eso por un lado eso es como la ley penal actúa pero por otro lado yo les cuento un delito es no pagar la cuota alimentaria el padre no conviviente el progenitor no conviviente que no le pasa la cuota alimentaria a los hijos está cometiendo un delito expediente de causas en trámites sobre este problema hay miles en todo el país y qué pasa cuál es la respuesta penal frente a la comisión de un delito meterlo preso entonces si metemos preso al deudor alimentario quién pasa la cuota alimentaria no sería más efectivo compelerlo a que pague de algún otro modo antes que meterlo preso y que no tenga un mango y además hay que mantenerlo y encima le tiene que dar de comer no pero en serio es decir el delito de estafa la estafa generalmente se ve entre personas que se conocen la estafa común no hablamos de claro de bancos hablamos de delitos corrientes delitos sociales la estafa generalmente se ve entre personas que se conocen alguno que me vende un auto o alguna manganeta ese tipo de cosas cuando una persona denuncia que otra lo estafó porque no le entregó lo que tenía que entregarle porque le está reteniendo algo indebidamente cuando hay plata de por medio el que denuncia lo que espera es que lo obliguen a pagar al otro no le interesa que lo metan preso ¿para qué lo quiero preso? no me paga más si lo meten preso es decir hay un montón de delitos de conductas que prevé la ley penal y que sanciona como delito que no deberían estar ahí no deberían formar parte del código penal y esto es lo que proponen los minimalistas estamos hablando década del 80 de 1980 1990 hace 40 30 años que se pusieron en boga estas posturas y acá quizás me pongo un poquito técnico perdónenme pero es estrictamente jurídica la valoración ¿qué conductas merecen ser consideradas delito para los minimalistas? cuando se hace esta pregunta mucha gente responde inmediatamente y los delitos aberrantes los delitos más graves la gravedad del delito la gravedad del delito va a estar dada por la propia ley es más hay un artículo del código penal que establece que el delito más grave es aquel que tiene prevista una pena mayor y quizás para un obrero que va a trabajar en bicicleta es más grave que le roben la bicicleta que al supermercado coto le roben un camión de caudales es decir la gravedad es subjetiva en la mayoría de los casos el concepto de aberrante ¿qué es una aberración? en medio también es bastante subjetivo y va a estar tomado pareciera que aberración tiene que ver con sangre o con alguna cuestión sexual y no mucho más que eso el que vino a dar una respuesta jurídica a este interrogante ¿se acuerdan que habíamos hablado de Garofalo el positivista italiano que hablaba del delito natural y decía que el delito natural es aquel aquella conducta que fue despreciada fue considerada delito por la mayoría de las comunidades a lo largo de toda la historia por ejemplo el incesto el incesto parece sin perjuicio de que algunas comunidades lo avalan y es como que estamos todos de acuerdo la mayoría nunca nos gustó hay consenso del humano en general de rechazar hay otros delitos para cuan aberrante ese es otro tema claro es aberrante la medida de la comunidad que pertenezcas o no el homicidio el homicidio quitar una vida y si pareciera como que es el delito matar a otro sin embargo en cierta circunstancia la ley me da permiso nuestra ley argentina me da permiso para matar si se mete en mi casa de noche sin mi permiso lo puedo matar si nos encontramos en la calle y ahí recibo una agresión ilegítima inesperada y hay proporcionalidad en el medio empleado es decir si el tipo viene a atacarme con un cuchillo y yo le respondo con otro cuchillo es legítima defensa la ley me dio permiso para matar a una persona y no voy preso les aseguro pasa esto muy seguido lamentablemente pasa muy seguido ni hablar de la guerra ni hablar del cumplimiento del deber la policía la policía eventualmente puede matar a alguien y si no fue un exceso ese homicidio esa muerte de otra persona no es delito con lo cual toda aquella definición toda aquella interpretación de delito que venga del mundo natural que venga de la realidad nos complejiza el problema es muy difícil determinar qué conductas tienen que ser consideradas delito y cuáles no en esta idea minimalista quien le pone el cascabel al gato sería la y el que le puso el cascabel al gato fue Barata nuevamente Barata en un trabajo de 1984 85 dice que tiene que ser considerada delito aquella conducta que lesione un derecho humano que lesione un derecho humano esencial con lo cual pareciera que el homicidio sí porque atenta contra la vida los delitos que atentan contra la libertad ambulatoria contra la integridad sexual contra la propiedad privada y no salirse más que eso fue una postura inteligente decidida de ideas que de a poquito se fueron diluyendo en un fenómeno y ahora ya estamos entrando en la última década del siglo pasado que tiene que ver con un fenómeno que se llama la expansión del derecho penal en todo el mundo contrariamente a estas posturas minimalistas en todo el mundo se vio que las legislaciones fueron ampliando el derecho penal es decir cada vez hay más delitos pero no en la vida real cada vez hay más delitos en la letra de las leyes es decir cada vez mayor cantidad de conductas son consideradas delitos son penalizadas o los delitos ya conocidos reciben una pena mayor o se amplía también la ley de la edad de de punibilidad claro hay hay un avasallamiento del estado sobre las la penalización de conductas o sea pareciera que los estados modernos necesitan cada vez más sostenerse en la en la punición en la persecución penal sin desatender a lo que veníamos diciendo que el derecho penal sigue siendo altamente discriminatorio y seleccionador selecciona de antemano y persigue porque todo el sistema penal persigue siempre a los mismos y las cárceles están llenas de en toda Latinoamérica ahí volvemos de vuelta parecía que hace un giro y vuelve de vuelta a la vida propia en toda Latinoamérica la enorme mayoría de los presos son pobres semi-alfabetos jóvenes de un centro rango etario jóvenes sí sí hasta veintipico los que son mayores de esa edad es porque vienen de estar presos desde jovencitos son siempre los mismos básicamente en toda Latinoamérica en Estados Unidos ni hablar el altísimo nivel discriminatorio que tiene el sistema penal y ustedes saben que en Estados Unidos la fianza económica para asegurar mi comparendo al juicio a mí me acusan de cualquier delito pero si yo pago la fianza eso se toma como garantía de que voy a ir al juicio que no me voy a rajar que no me voy a escapar la caución real se llama eso en nuestro sistema y esto lo vieron en películas y es verdad existe la forma de quedarme en mi casa y no estar preso hasta el día del juicio si pongo plata eso es altamente discriminatorio porque si no tengo plata se presupone que me voy a escapar lisis en la mente si tengo plata como antes que mi libertad quiero mi plata me voy a quedar no entiendo cuál es la lógica pero bueno a ellos pareciera que les resulta entonces estamos ya en la última parte del siglo pasado y aparece un hecho un evento puntualmente fue en el 2001 las torres gemelas el episodio este de el 11 de septiembre de 2001 que un ataque terrorista causa miles de muertos en la capital de occidente ahí es donde cobra vigencia una postura de un autor alemán que se llama Jakobs Gunther Jakobs que es es como el gran autor del derecho penal el renovador del derecho penal yo digo renovador lo asocio a masa entonces no quiero usarla pero bueno es como el que trajo un nuevo aire al derecho penal y él dice a ver si me van siguiendo porque digo es estrictamente jurídico los conceptos estamos en presencia de la expansión del derecho penal el derecho penal está se lleva todo puesto es discriminador es ineficaz y al mismo tiempo tenemos el problema de que en todo el mundo está el fenómeno del terrorismo en todo el mundo hay individuos o organizaciones de individuos que manifiestan infistamente rechazan el sistema de vida en el que viven porque lo que dicen es lo que dice Jakobs si yo lo mato a mi tío para heredarlo estoy cometiendo un delito estoy infringiendo la normativa pero al mismo tiempo confío en esa normativa porque lo quiero heredar es decir si no me pescan me beneficio de las leyes es decir que no estoy rechazando el sistema normativo estoy acomodándome en mi beneficio pero dice Jakobs quien se roba un avión y se lleva puesto un edificio matando miles de personas y matándose a sí mismo suicidándose está evidenciando un rechazo absoluto por nuestras normas y por nuestro sistema de vida ese es el enemigo entonces Jakobs desarrolla la teoría del derecho penal del enemigo me van siguiendo tenemos una expansión del derecho penal para todo el mundo y la aparición del enemigo la figura del enemigo aquel que rechaza el sistema normativo Jakobs propone un derecho penal para el enemigo distinto al derecho penal garantista o al derecho penal de Carrara porque los principios las garantías penales que nos rigen que nos benefician a todos son para los ciudadanos son para los que queremos vivir en sociedad para los amigos para los amigos el que demuestra que no quiere vivir en sociedad como dijo Perón para el enemigo ni justicia es decir un derecho penal no garantista me siguieron en eso fue lo último que hubo en criminología también coincide con los estados de guerra los nuevos las nuevas manifestaciones el nuevo orden mundial y frente al nuevo orden mundial es que aparece lo último si me diste el pie justo lo último en criminología es la criminología de masas los crímenes de masas y así como habíamos visto que cada escuela hacía hincapié en un objeto determinado quienes estudian los crímenes de masas dicen que el crimen de masas es el objeto oculto de la criminología la criminología desde su nacimiento con vamos a decir becaria o vamos a decir lombroso es decir desde hace 250 o 180 años siempre hablo de el delito como el hecho individual o como la conducta tipificada pero siempre por aquello que todos conocemos como delito nunca fue considerado delito para la criminología los crímenes de masas que son los crímenes de masas son los crímenes que cometen los propios estados y que a lo largo de la historia han dejado tantos muertos tantos millones de muertos que no tiene punto de comparación con todos los delitos que podamos cometer los individuos los crímenes en un estado de suicidio o sea la cantidad que ha sido multiplicada en un estado de particulares no tiene ni comparación con los que fueron los genocidios los genocidios y entonces hay un libro el libro que compendia esta postura criminológica es de un inglés que se llama Wayne Morrison y lo que plantea es lo siguiente analiza pormenorizadamente cuáles fueron los que se consideran crímenes de masas es decir crímenes cometidos desde un estado en perjuicio de miles o a veces millones de personas algunos de esos delitos se llaman algunos de esos de esas campañas se llaman genocidio como podría haber sido y las ejemplifica la campaña del desierto en nuestro país Timor Oriental Yemen habla de hechos muy puntuales pero vamos a lo más notorio y que todos conocemos y es lo que apuntaba Alicia hace un rato y que no discutimos que es genocidio Europa la Europa imperial de fines del siglo XIX y hasta la segunda guerra mundial fue un modelo en donde la mayoría de las potencias europeas que después fueron las potencias industriales colonizaron África y Asia casi completo todo el tiempo se lo repartieron y de qué forma fueron tocaron el timbre y decían buen día señor sudanés me permite explotarlo cometieron masacres Bélgica en el Congo Francia en Argelia y así Italia en Libia cada país africano o asiático que fue colonia europea desastre de masacres totales Latinoamérica ni hablar la conquista española de la edad media fue un crimen de masa y de eso la criminología no habla entonces dice ¿por qué será que no habla? ¿será porque la criminología fue creado en el centro del mundo? ¿será porque la criminología se desarrolló en Europa? es como que siempre se justificó que todo aquello que sea en pos del progreso todo aquello que tenga que ver con la civilización no está mal que nos matemos unos a otros en una guerra civil sudamericanos no importa ahora si nos invade Estados Unidos y ni hablar de la sutileza con la que el poder económico financiero invade ahora es decir eso y bueno ellos son los que mandan es el orden mundial que Inglaterra haya hecho las barbaridades no solamente la explotación económica porque necesariamente la explotación económica vino de la mano de masacres y de esos juzgamientos eso nunca fue objeto de la criminología y entienden los criminólogos más modernos ya de este siglo que eso obedece a lo que venimos diciendo la criminología es discurso de poder asociamos la idea de criminología con lombroso con el estudio del criminal con la psicología que nos puede aportar un perfil trabajo de corte pericial claro más que un entendimiento de la base misma del porqué en realidad es filosófico y político es filosófico y político y yo ya con esto termino con un mensaje recontra pesimista cuanto más he leído de criminología más desazón más desazón tengo es decir y si es un desastre total y estamos en manos del demonio si se quiere no sé no soy religioso encima entonces no tengo de dónde agarrarme pero ese es un tema ese es un tema mío que no tenemos por qué compartir bueno yo les agradezco mucho la participación no sé Marcelo si queda algo si tenemos para adelante después algunas cuestiones porque desarrollamos todo lo que es la parte exclusivamente de escuelas ahora vamos a venir con algunas cosas puntuales que son cierran de alguna manera la clase que viene nos va a acompañar el doctor Mardonado con perfiles criminales un poquito más quizás a esto de ustedes también les va a interesar muchísimo porque sirve como para bueno para andar en esto que es lo que como de alguna manera también dice Zafarón y bueno no sirve para nada pero es lo que tenemos ahora y hay que ir por él hay algo que hay algo de rescato claro que tiene que ver con lo siguiente pero es un tema más de derecho penal más de abogados que de otra cosa pero observen esto cuando ustedes saben que cuando una persona es insana cuando está loca como un loco como es un un psicótico quien no puede dirigir sus acciones comprender la criminalidad de sus acciones la ley penal lo declara inimputable es decir el inimputable es aquella persona que por alteraciones morrubosas de sus facultades mentales no puede recibir una pena una condena penal un down por ejemplo un down profundo mata a alguien no lo podemos condenar eso es así porque la ley lo dice ¿qué se hace con esa persona? si se determina que es peligroso para sí o para terceros se lo interna en un instituto neuropsiquiátrico eso hasta no hace muchos años duraba hasta el día que se cure es decir claro el condenado a prisión va a un tiempo determinado y desde el primer día que va a la cárcel sabe el día que se va a ir el loco no el loco cuando te cure eso más o menos fue enderezado a partir de la sanción de la ley de salud mental entonces la jurisprudencia por lo menos en la provincia yo lo que conozco se acomodó a ciertos estándares y bueno hay un plazo y perjudicó de alguna manera en otros sí ahora digo la justicia penal no tiene ningún problema en que cuando se determina que una persona es insana dice este no es un problema de la justicia penal está loco es un tema médico y lo patean ¿se entiende lo que quiero decir? la justicia penal hace solo a los imputables cuando es loco cuando es inimputable porque está loco la justicia penal no tiene ningún problema en decir no, este no es mío se lo transmite a la justicia de familia al hospital neuropsiquiátrico no sé esto es así desde la creación del código penal desde 1921 ¿qué pasa con el agresor sexual? hay un prurito enorme para desprender claro cuando quizás la medicina o la psicología puede aportar un montón al respecto pero el agresor sexual si no está loco es imputable y quizás y quizás padezca un tipo de perversión patología o no sé cómo llamarlo de la cual no podrá volver y quizás no sea la solución respecto de ellos un tema penal es decir todavía se pueden o sí y a donde vamos a hablar de otra cuestión los últimos minutitos así ya vamos por tanto pero que indefectiblemente hacen al estamento por el cual hoy estoy acá dándoles este curso que tiene que ver con un nuevo cambio de paradigma y nuevo cambio de pensamiento complementando y complementando o redescubriendo la ciencia la ciencia en sí como la ciencia médica en el desarrollo de lo jurídico entonces nos encontramos con una nueva vertiente que para mí es el premio de criminología si lo logramos llevar adelante que tiene que ver con la justicia terapéutica ¿por qué? porque la justicia terapéutica de alguna manera viene a ser una nueva idea una nueva concepción si lo enfocamos desde el ámbito obviamente estrictamente criminológico ¿no? porque abarca distintos la vertiente jurídica abarca distintos estamentos pero desde el punto de vista estrictamente criminológico me va a revisar toda la legislación toda la legislación desde la óptica de la palabra terapéutica ¿no? desde la óptica que ustedes me lo van a poder mencionar mejor que yo de qué se trata lo terapéutico y empezar a entender empezar a entender la ley como agente y factor terapéutico entonces si empezamos a descubrir que el problema de base sobre todo de la criminología y del sistema penal está en que no resuelve ni mejora ni proyecta ni tiene ningún ningún tipo de desarrollo pero lo tenemos que mantener por el hecho de que no tenemos nada mejor bueno quizás entendiendo que la base de la justicia es apuntarla hacia la persona como persona y volvemos al inicio de todo volvemos a los postulados de Justiniano cuando decían que justicia es a la cual cada uno lo suyo sobre todo lo suyo de sí mismo entonces empezamos a redescubrir a la persona dentro de la justicia y no la justicia aplicada a la persona podemos llegar a lograr tener un entendimiento nuevo desde la base terapéutica está bien eso implicaría cambiar toda la legislación pero bueno en algún momento yo sé que por ahí lo no proyectable está en la finitud de nuestra vida pero lo sí proyectable en el futuro también podría ser y podría tener que ver con este nuevo desarrollo estamos en un curso de criminología que está adelantado a las nuevas vertientes esto no quiere decir que obviamente que haya postulados en contra y que no haya nuevo descubrimiento que vaya nada a contradecir pero por lo menos pareciera como que todo va a ir a sellar hoy en el otro curso estábamos hablando de la actividad pericial la actividad del perito y el perito está rezagado a un lugar dentro del proceso a un lugar muy acotado de su acción prácticamente nada está cubriendo una falencia del juez que el juez por ejemplo no sabe de medicina no sabe de psicología por lo tanto lo tiene que utilizar el perito como herramienta pero es solo una herramienta una herramienta que inclusive hasta no siendo vinculante pueda apartarse de lo que dice el perito quizás en otros estados por ejemplo más evolucionado la ciencia está un poquito más sostenida ojo esto no quiere decir ir al fanatismo de pensar que la ciencia va a resolver todo porque no es la ciencia la que resuelve todo finalmente sino aporta o da un aporte un poco más contrastado con la realidad ahora cómo aplicar la ciencia cómo redescubrir la ciencia dentro del proceso cómo redescubrir la ciencia dentro de la justicia es una tarea que está encomendada a los criminólogos para poder lograr sacarse esta reacción de la primera fricción que hubo entre las ciencias médicas y las ciencias jurídicas que tiene que ver con esto que estuvimos hablando de los criminólogos y Garofalo entonces redescubrir esa ciencia y aportarla de los conocimientos del nuevo porque cómo puede ser que tengamos un sistema bastante arcaico en lo que tiene que ver con el sistema penal o sistema procesal o sistemas procesales o el mismo sistema jurisdiccional y en cuanto a ciencia por ejemplo a ciencia médica tengamos avances que van por mucho más y cada año hay un nuevo avance y ahora no sé vi hace poquito una noticia que no sé si es cierta porque después hay que separar la paja del trigo pero que se está practicando una pastilla que podría curar el cáncer no sé si esto al que es médico o al que tiene conocimiento lo vi en una noticia bastante después lo voy a buscar para pasárselos entonces si estamos en esa línea si estamos en ese avance ¿por qué dejamos a la ciencia en un lugar y le seguimos dando paso dentro de lo que es el mundo jurídico a la sociología que también yo no digo que esté mal porque no sea parte de pero no nos desconectamos de aquello que dijimos en la primera clase de la definición de criminología o sea la multidisciplinaridad que yo quiero no es la verdadera es la multidisciplinaridad que a mí me conviene como discursivo del poder entonces acá tenemos que empezar a revisar bueno lo dejo con inquietud porque esto no es lo que tiene que ver con la parte de acá para adelante no tenemos no tenemos nada para poder demostrar un experimento entonces por eso que es simplemente la inquietud y simplemente ofrecérselo como una mirada distinta ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien? ¿Parece que levantó la mano para ver? A ver Mauro Sí, ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas noches Sí, con respecto a eso yo soy psiquiatra con respecto a eso yo creo que la medicina obviamente teniendo que hacer su mea tulpa fue una de las ciencias que se mantuvo mucho en el positivismo hasta no hace tanto de hecho creo que siguiendo su charla y lo que ustedes planteaban fue una ciencia que durante bastante tiempo y hasta no hace tanto se mantuvo fuertemente en el positivismo porque sí creó muchos avances de hecho más allá de la noticia que hayas leído hay muchos cánceres muchas enfermedades oncológicas que ya ni ni quimioterapia necesitan son preparados inmunológicos o preparados que modifican la respuesta inmunológica y hacen que la enfermedad oncológica se mantenga raya y gente que antes por ahí tenía que estar sometida a tratamientos mucho más incruentos hoy en día con una pastillita por día donde ni siquiera se les cae el pelo sostienen ya la enfermedad como algo crónico pero incluso creo que así todo hoy todavía la medicina tiene todavía una mirada bastante positivista le está costando bastante la integración desde la desde la complejidad entonces incluso lo ves en la organización del hospital oncología por un lado cardiología por el otro cirugía por acá etcétera y también tiene una doctrina bastante allegada a lo militar porque de hecho la medicina se nutrió mucho tiempo de lo bélico entonces me parece que esas creo que esas dos cuestiones nos hacen ser hoy un poco el chivo expiatorio en donde obviamente muchas otras disciplinas que justamente yo siguiendo tu línea de pensamiento muchas otras disciplinas que están interpelando este discurso que sostiene el poder este discurso que sostiene el poder usando la fuerza del positivismo y todavía somos la medicina como cuerpo en líneas generales bastante positivista y derivada de la lógica militar yo incluso tuve la tuve la suerte fue una experiencia muy interesante de ser médico militar un tiempo y leyendo y entendiendo historia militar y eso entender la medicina pintada en cuerpo y yo creo que por eso la medicina también fue y es tan golpeada pero bueno creo que hoy la crisis sanitaria es tal que de hecho la OMS una de las cosas que está empezando a tener en cuenta es la crisis severa que tiene en recursos humanos a nivel salud a nivel mundial y el bienestar de los trabajadores de la salud de hecho solo este año creo que en Argentina no sé cuántos suicidios hubo de personal de la salud con una tasa que por un poquito es más alta que la de suicidio general de la población pero me parece que un poco haciendo un mea culpa de la medicina creo que es eso es bastante positivista todavía le está costando salir de esa lógica sobre todo por los resultados que obtuvo igual perdón igual yo creo que es más no hay que hacer un mea culpa como pegándose atrás con un látigo porque la realidad es que indefectiblemente la medicina es tendiente al positivismo es lógico hay una lógica en esa realidad y además de ser tendiente al positivismo también yo lo veo como un acto de defensa también como esto de decir bueno mira yo necesito subirme a un pedestal para poder lograr tener un tratamiento entonces la compara yo no le creo yo siempre los abogados y los médicos no somos Dios pero les llevamos mal entonces ahí está la clave es en el lugar donde ponemos el ego y por qué pasa pasa también porque de alguna manera es un acto de defensa es un acto de defensa para poder sostenernos en nuestra psiquis lo que pasa es claro una cosa es la persona y otra cosa es lo científico que va a tener que avanzar y ahí es donde está la diferencia yo creo que es un acto de defensa y por otro lado es la forma más económica del sistema porque si tuviese que ser más humanizado el sistema sería bastante más complejo porque la verdad que si que se yo abrir un tipo al medio y sacarle órganos y eso hacerlo humanizado requiere se puede hacer perfectamente pero requiere como una complejidad en donde hoy es vas una resonancia diagnóstico punto operante vas y por el otro momento eso implicaría equipos interdisciplinarios de salud mental preparar al paciente aceptar un trabajo hacer todo eso es la buena praxis de una cirugía por ejemplo que el paciente llegue a una cirugía preparado psíquicamente para afrontarla cuántas mujeres tenemos que vienen a la consulta después de que dicen me vaciaron o sea cero preparación cero enfoque interdisciplinario una mujer que tiene una histerectomía y en lugar de ser un evento una intervención médica reparadora por X causa termina siendo algo que se humaniza y la convierte digamos en un objeto ¿no? tiene una pero fíjate que solo solo se hacen en montones de tiempo entonces yo creo que hay una parte humana de la medicina yo no hago ningún mea culpa de la medicina en realidad en el sentido de que me parece que somos fenómeno de época digamos determinadas épocas tuvieron determinadas estructuras y hoy por hoy hay una tendencia a lo interdisciplinario y a la riqueza de trabajar con otros y hay una cuestión individual porque no todos los médicos tienen ganas de trabajar con otros yo todavía tengo colega que se espantan de tener que hablar con un trabajador social o un psicólogo que se sienten menoscabados en su dignidad por tener que compartir criterios o sea pelotudos hay en todas las ramas de la ciencia a ver eso no seguro pero también hay una cosa que es real eso se hace esto de la evaluación previa psíquica se hace solo en cirugía bariátrica que yo de hecho la hice un montón en mi hospital porque es de las pocas en donde realmente es más caro y nocivo el efecto posterior y termina siendo todo medido en cuestiones económicas porque también muchos colegas son medio pelotudos y no quieren trabajar interdisciplinariamente pero muchos colegas tienen la orden de la obra social de atender en 15 minutos y te pagan un horario de pobreza esa es una decisión personal de la seguridad a tu trabajo esa es una decisión personal si vos querés laburar así bancate el costo psíquico y en tu ejercicio y en tu praxis de laburar así ¿me entendés? yo no trabajo para tener 20 jefes entonces yo soy mi propio jefe y laburo a mi costo y riesgo y eso también es un trabajo psíquico y un pararse frente a lo que uno hace ahora si yo quisiera tener una cartera de clientes cautiva y trabajar 15 minutos y despachar gente también lo podría hacer pero no es mi posicionamiento ético ante lo que hago entonces no, eso yo lo entiendo pero el sistema no funciona con la individualidad bueno pero uno es parte del sistema y uno construye el sistema si no es como decir que la sociedad me moldea y yo no tengo nada que ver con lo que yo voy construyendo o sea yo soy el médico que puedo y quiero ser pero una buena parte es lo que yo quiero ser porque además los médicos a ver tenemos un montón somos privilegiados o sea ninguno de nosotros que estudió medicina puede decir que no goza ahora de alguna serie de privilegios y también de grandes responsabilidades igual bueno pero vamos a ver vamos a cerrarlo porque así también le dejamos perdón porque no entendí el tema de los privilegios ¿no? claro la doctora no entiendo acá lo está bien todos tenemos razón en lo que decimos acá estamos en una clase de criminología y que obviamente que genera todo tipo de sí, sí porque lo hemos lo hemos hecho tan amplio el tema que hablamos de todo de cosas que que es necesario más fáciles no tendrían nada que ver con el delito pero bueno está todo relacionado y obviamente que tiene todo un porqué relacionado con todo y de hecho eso es la criminología o sea yo he escuchado colegas de ustedes que a través de la criminología han entendido cuestiones puntuales sobre su trabajo en una guardia entonces aunque parezca mentira esto ha apertura hace una apertura mental que es precisamente el acercamiento que tiene que tener el colega desde la medicina o desde la ciencia que tenga como todos los que estamos acá que de alguna manera tenemos un conocimiento científico hacia el derecho y hacia sobre todo el derecho penal que es un derecho que tiene una serie de aristas tal de un sesgo fuerte claro y aparte nos pone de cara con nosotros mismos nos hace reaccionar contra nosotros mismos y nos hace ver todo este tipo de cosas los postulados desde donde pensamos desde donde nos paramos para pensar y desde donde nos paramos para opinar respecto de cada una de las cosas entonces celebro y les agradezco a Mauro a Marisa a todos los que tengo una anécdota para contar una anécdota que me contó un colera de ustedes hablando de lo sexual no 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 este era un psiquiatra que trabajó muchos años en Melchor Romero que es una unidad es una cárcel para locos es decir decíamos recién que al loco se lo declara inimputable en algún lado se lo encierra muchos de ellos en nuestra provincia iban a parar a Melchor Romero cerca de la plata queda este médico psiquiatra fue psiquiatra forense muchos años en un curso que yo hice de psiquiatría forense nos contó esta anécdota que tiene que ver con este sesgo estrictamente positivista y decadente de la psiquiatría tenían contaba uno de los internos que era un tipo muy manso muy tranquilo que estaba ahí no sé qué delito habría cometido se lo declara inimputable y estaba ahí y tenían un ejercicio cuando tomaban la guardia los distintos profesionales de entrevistarse con los locos y con un cuestionario de tres cuatro preguntas para ver por dónde andaba la cabeza del loco este día a día este en particular dice que era un morocho grandote medio gordo que decía que había nacido en Londres entre otras cosas y dígame don fulano usted dónde nació en Londres doctor y así ese era como se lo llamaba el que nació en Londres y para los profesionales para los psiquiatras era el loco que dice que nació en Londres mirá si el negro este va a nacer en Londres bueno entonces ellos determinaban que sigue loco en función de las preguntas que le hacían así con todos lo que pasa que este particularmente todos los días decía que había nacido en Londres hasta que un día este médico que nos cuenta la anécdota vio en un mapa de la provincia de Catamarca que cerca de la ciudad de San Fernando hay una localidad que se llama Londres él no lo sabía cuando vio eso dice que le corrió un escalofrío por el cuerpo y al día siguiente le pregunta don fulano usted nació en Londres ¿verdad? sí pero dígame ¿en Londres Inglaterra o en Catamarca? en Catamarca doctor ¿qué se cree? ¿que estoy loco? entonces ¿cómo los esto se llama los operadores del sistema ¿no? ¿cómo los operadores es decir cada uno de nosotros cuando trabajamos y tiene que ver con esto que decían ustedes ¿cómo el profesional se posiciona frente a su responsabilidad y tiene que ver con lo ético y sí nada de todo esto que hemos mencionado escapa a la sociedad que construimos algunos tratando no sé con la convicción de hacer mínimo aporte y otros que les importa nada igual lo fantástico de esta disciplina en la criminología es que como hay otra disciplina pero bueno esta es la que conocemos nosotros de alguna manera es una conversación con nosotros mismos ¿no? además de que conversamos con ustedes continuamente y constantemente es una toma de conciencia y de conversación con uno mismo ese es el mensaje que de alguna manera queremos dejar para 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 el futuro ¿no? bueno sí Marta sí viste que yo siempre por ahí pero claro un poquito de eso con algo hubo un video en YouTube que fue la última clase yo lo vi me impactó bastante porque entendí de qué se trataba el etiquetamiento cuando hablaba el etiquetamiento y el Estado ¿no? y bueno creo que hoy más o menos se redondeó sobre ese tema y también no pasa solamente por los presidiarios o los presos sino también pasa por el Estado el etiquetamiento y quizás sí es cierto la medicina las ciencias las ciencias no solamente la medicina quizás si interviniéramos formando algo multidisciplinario todos estos etiquetamientos no serían todos iguales ni estarían todos en el mismo lugar ni estarían puestos unos al lado del otro yo no conozco las cárceles por dentro porque obviamente no soy una médica de policía ni trabajé tampoco en ningún lado de la fuerza pero uno de lo que ve o lo que sabe o lo que percibe es eso es como que todos son iguales y no todos son iguales no todos los delitos son iguales y me da la impresión de que nosotros que venimos de aquella cultura del alienismo donde y bueno quizás en esa parte también nos quedamos ¿no? un poco yo vi algunas cosas en una serie o una película alienista se llamaba es una de las tantas películas que uno por ahí puede ver como un documental donde se intervenía a través del estudio yo creo que nos quedamos en la ciencia en que estamos por ahí etiquetando a gente que debería estar delincuentes de diferentes categorías no sé si se me entiende lo que quiero decir no es lo mismo el chorrito perdonando la expresión de la villa o de un lugar de menos capacidad de entendimiento donde no ha tenido una cultura donde ese mismo está muy cercano o en el mismo lugar de otros que tienen otra estructura de pensamiento o de entendimiento del delito entonces me parece que también ahí está el envierto es una bolsa donde metemos a todos y como bien decía el doctor que es psiquiatra si bien es cierto que podemos hacer cosas y que es más y entiendo también a la doctora porque bueno estamos todos en lo mismo creo que el etiquetamiento está el problema más grande que tenemos y que el trabajo es multidisciplinario y no se hace yo lo que veo es que todo es igual es meter todos en una misma bolsa entonces hay una falla muy grande en el sistema nunca va a cerrar si no lo podés reintegrar a la sociedad claro pero ahí está Amado Vudú fue una persona que fue vicepresidente de la nación y fue preso hizo lo que hizo no lo hizo bueno el juez que lo juzgó consideró que era culpable y fue a la cárcel lo que pasa es que los delitos es decir ¿qué tiene en común librar un cheque sin fondos que pegarle un cachetazo a la esposa o violar y asesinar a otro o estafar en un banco ¿qué tiene en común esas conductas? ¿qué están en el código penal? es lo único la respuesta institucional es lo único que tienen en común por eso digo que el Estado es el responsable porque si yo a él le pongo en una cárcel en una prisión casi hotel igual que hacemos con muchos en realidad es así vamos a hablar las cosas como son y aquel otro lo dejamos ahí con el resto no le damos educación no sabemos lo que le pasa y si tiene un problema que es de abuso sexual y es un pervertido y que sabemos o es un sociópata ese estará en otro sector el psicópata debe estar en otro sector el que hace el brote psicótico en otro sector y todos los que tienen problemas digamos de temas sexuales sirve en otro sector y el que pueda recibir un tratamiento y salir de ese sistema y apartarlo a otro lado que tampoco el lugar sería el hospital porque eso también forma parte de uno de los problemas de las leyes de salud la nueva ley de salud mental donde están todos mezclados con los personas o sea en un piso están y los internados del sistema de digamos de salud mental con lo cual hemos tenido muchos problemas en todos lados y por otro lado tenemos todos los los presos etiquetados todos iguales todos son delincuentes y están como todos en la misma categoría entonces debe haber algún sistema de filtración donde si bien los delitos como dicen es verdad los delitos son diferentes pero parece como que al estado de las penas las ve diferente o el juez que toma la causa tiene en cuenta otros valores como en la república romana Marta pero si ahí yo voy a decir una palabra y ahí me va a cascotear Groesner en realidad es muy difícil hablar de criminología si no pensamos un poquito nuestra organización de sistema penal la justicia que nosotros tenemos y que tenemos presos políticos entonces si partimos de que Milagro Salas está presa ponele por supuestamente unos huevos que le tiró a Morales o una bombacha y bueno cerra todo y vámonos o sea el debate se complejiza en ciertos bordes estás hablando con lo que estás hablando ahora no pregunto el ejemplo que dio el doctor era Amado Budur y qué sé yo Budur se compró un medano yo vivo en el partido de la costa te puedo mostrar el medano de Budur igual donde mezclamos la genealogía con lo discusivo la política no tiene nada que ver porque esto pasa en todo el mundo me gustaría aclarar yo cuando menciono a Amado Budur lo que quise representar en él es una persona que entiendo yo y entendemos muchos no necesita de reeducación es decir el cuento de que la cárcel reeduca y rehabilita para la vida en sociedad no le es aplicable a una persona que pasó por la universidad que sus hijos van a colegios es decir a colegios de excelencia que almuerza en el mismo restaurante que cualquiera de nosotros a eso me refería yo le puse nombre y apellido creyendo que se iba a entender que es una persona educada como somos nosotros es decir no quise ponerle claro no quise ponerle ni color político ni nada lo que quise decir es eso cuando cuando la ley prevé que vaya preso una persona educada va preso igual que cualquier otro preso en ese sentido lo que yo creo en última instancia y esto iba a ser objeto de tesis que al final no la desarrollé pero nunca es tarde es estamos impregnados y atravesados en nuestra cultura contemporánea por el conocimiento científico pero yo advierto se advierte que las comunidades las sociedades no necesariamente actúan estrictamente en forma racional la criminología vino a dar respuestas siempre desde lo racional a un fenómeno entonces se dice la cárcel no sirve no resocializa y por qué usamos la cárcel tenemos explicaciones ir al depósito algo hay que hacer aislarlos de la sociedad siempre postulados que parten desde lo racional y así como Freud hace ciento y pico de años advirtió que el ser humano no es tan racional como lo planteaba el positivismo que muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con lo inconsciente no con la razón hay un autor español Quintano Ripollier se llama que ha desarrollado la idea de que las sociedades también muchas veces actúan al margen de lo racional y el siglo XX nos ha demostrado mucho de esto y todavía hoy es decir hemos estado guerreando desde que somos desde que pisamos la tierra y parece que no hubiéramos aprendido nada que esté pasando lo de Rusia y Ucrania en el siglo XXI es una locura y sin embargo ahí está y podemos tomar partido por uno o por otro cuando en realidad lo que hay son intereses digo actuamos muchas veces en forma irracional entonces la lectura que hace la criminología de todo lo que tiene que ver con su campo de estudio siempre es desde la razón y no hubo hasta donde yo estudié nunca hubo un abordaje que tenga que ver con esto con el existencialismo con que somos seres humanos y muchas de las cosas que hacemos no vienen de la razón pero bueno esto es personalísimo es una postura que tengo que desarrollar yo y tampoco sé si tengo formación académica para llevarlo adelante igual a ver también lo lindo de la criminología que todos tenemos razón tiene razón Marisa tiene razón Marta tiene razón Mauro ¿por qué? porque desde el lugar donde lo abordás es clave lo único cierto es que seguimos hablando del delito seguimos hablando del delito y siguen apareciendo siguen ocurriendo cosas que nadie desea personajes que hoy tienen el nombre de vudú pero antes estuvieron en el nombre de otro y después van a tener el nombre de otro de distinto cuadro político al contrario si eso no no hace la realidad si la respuesta institucional es meter a uno preso para reeducarlo estas personas no tendrían razón de ser matar a las presas entonces lo que hay es su sentimiento de venganza o de castigo a veces injusto no estoy hablando de eso digo si alguien me hace algo quiero que vaya preso porque para que lo reduquen que le den de comer y que viva de arriba en realidad por ahí lo que me está moviendo es un sentimiento de venganza que no puedo desplegar por mis propios medios quizás a eso iba con la idea esta de que la respuesta institucional muchas veces puede puede tener un origen no racional pero bueno insisto es algo vayamos a casos puntuales como los represores de la humanidad que murieron en el penal claro y el derecho penal nos viene informando que la pena tiene que ser además necesaria que riesgo corremos con un viejito de ochenta y pico de años en silla de ruedas por más que haya sido el más hijo de puta de historia entonces la idea era resocializarlo a Videla o castigarlo estamos y yo sé las antípodas del pensamiento militar pero sin embargo ¿dónde está el neollo de la cuestión? y vamos para atrás nos vamos a cualquier lugar de la historia argentina y vamos a ver que se repite lo mismo y se repite lo mismo en los altos personajes y se repite lo mismo también y se va a seguir repitiendo porque eso es lo peor no aprendemos y seguimos la misma porque vuelvo a lo mismo a lo que dice Zaparón y que tampoco es santo de medio de emoción pero viene a cuento es lo que tenemos hoy es lo que tenemos entonces ¿qué hacemos? ¿lo sacamos o lo seguimos manteniendo? bueno esa es una respuesta que tenemos que dar cada uno desde nuestro lugar que acá está la clave de esto ¿no? si esto si esto no nos sirve para cambiar el mundo al menos que nos sirva para cambiar nuestro pensamiento y para cambiar nuestra mirada y para salir de fanatismo porque esto es lo que pasó hoy también yo no digo que que seamos fanáticos ¿no? obviamente que no es así porque por eso estudiamos pero si estamos nomatizados sin darnos cuenta a veces entonces nos suscribimos a algún dogma siempre y esto es lo que nos hace mal pero es inevitable también pero revisarlo es interesante sí, sí, sí es duda bueno gente sigo pensando que hay un etiquetamiento sí, claro lo hay también ahí es la clave esa es la clave de todo el desarrollo criminológico ni tiene nombres ni tiene nada me parece que vamos a terminar como dijo como dijo el compañero que ahí nos estaba diciendo que es como es un déjà vu ¿no es cierto? va y va y es como que no no sé a mí me cuesta mucho comprender muchas situaciones obviamente entonces mi cabeza trabaja piensa piensa y no pienso que es algo esto no creo que no tiene nada que ver con la política o sea esto es algo que está pasando en el país hace mucho tiempo no es de ahora acá y en el resto del mundo nada más que hay países que son más más que nosotros y con otra historia nosotros somos un país contemporáneo estamos en crecimiento permanente con una sociedad bastante revolucionada y con diferentes sectores y acompañamos digamos al al cambio mundial o sea no somos diferentes pero por ahí todavía en nuestras estructuras quedamos atrasados y la sociedad nos va ganando también en la estructura de pensamiento como el resto del mundo y nuestra estructura por ahí si bien nuestro código penal como siempre dicen es muy bueno y es excelente y demás no sé por ahí a veces queda corto en algunas cosas que nos parecería que en el resto del mundo no pasaría y que acá sí entonces ahí creo que da para hablar mucho pero que no se trata de una política específica porque si hubiera sido una política no estaría pasando de la época de digamos de las dictaduras que bien las he vivido casi todas por la edad que tengo y estudié en dictadura entonces sé muy bien diferenciar lo que es un terrorista de lo que es un extremista y de lo que es este y lo que es lo otro no me van a engañar tan fácil entonces el que lo vivió ya lo sabe el que vivió esa época y el que vivimos ahora entonces como que los dos extremos son malos son malos y en el medio quedan nosotros quedamos los ciudadanos comunes que tratamos de entender un sistema que nunca nos va a cerrar y depende de nosotros que nos pongamos a cada uno un granito de arena donde pueda nada más y de comprender que tiene que cambiar seguramente en algún momento estamos estudiando algo que es muy complicado es como estudiar antropología super amplio es amplio bueno en lo que podemos le servimos de esa manera bueno chicos muchas gracias por estar como siempre la verdad que es un placer volver a encontrarnos después del receso y bueno seguimos adelante con las clases como les dije la próxima viene el doctor Maldonado que nos tiene algo bastante interesante y no se la pierdan porque me parece que es justo para terminar de encajar estos temas bueno gracias gracias por estar gracias a todos gracias nos vemos gracias a todos gracias a todos